Dos técnicos ha tenido este semestre el Deportes Tolima. En las primeras nueve jornadas dirigió José Eugenio de Checha Hernández y en las siguientes nueve, Alberto Gamero. Entonces vale la pena hacer una comparación del rendimiento con los dos técnicos del equipo Deportes Tolima. Con Checha Hernández se obtuvieron tres victorias frente a Alianza Petrolera Huila y Cortuloa, dos empates contra Jaguares y Millonarios, cuatro derrotas en Cajó frente a América Nacional en Vigado y Caldas para un rendimiento del 40.7%. En cambio, los números de Alberto Gamero son muchísimo más importantes para un rendimiento del 66.6%. Victoria sobre Patriotas Cali, Medellín, Bucaramanga y el Deportivo Pasto. Empates frente a Tigres, Santa Fe y Río Negro y solamente una derrota frente al Atlético Huila en la fecha número 10, que casualmente significó el debut de Alberto Gamero en el Banco del Deporte Tolima, que mañana podría asegurar su presencia entre los ocho.